Hola, ¿cómo estás? Sabrosurita emprendedora, bienvenido de nuevo a mi canal. Yo soy Cintia Cervantes, mejor conocida como Pretty Pat. El día de hoy te traigo este video para que hagas conciencia. El día de hoy quiero que hagas conciencia de lo que te estás poniendo en la piel, de lo que estás usando para tu cabello. ¿Te has preguntado alguna vez por qué cada vez hay más cáncer? Más cáncer en la piel, más cáncer en nuestro organismo, más enfermedades terminales, más enfermedades atópicas, más enfermedades dermatológicas. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Pues hoy quiero ser yo, quiero ser yo una vocera, quiero ser yo alguien que transmita este mensaje a la mayor cantidad de personas que vean este video. Yo sí te quiero pedir el día de hoy que este video lo hagas viral. Y no porque yo quiera que el video se haga famoso, sino porque me gustaría tocar la conciencia de miles y millones de personas, de seres humanos que no estamos haciendo conciencia de esto y que en un futuro nos puede resultar muy nocivo o hasta mortal. Quiero que empieces a ver estos videos. Vamos a hablar de ellos poco a poco. Es un producto que distintas generaciones han usado, sobre todo en los primeros meses de vida. El talcom mineral Johnson's Baby, este mismo que quizá usted pone sobre la delicada piel de su bebé, se encuentra en el centro de la polémica, luego que un tribunal de Los Ángeles condenara al gigante farmacéutico y a productos de higiene a pagar 417 millones de dólares, por no advertir del posible riesgo de contraer cáncer. La mujer que recibirá este monto es Eva Echevarría, una recepcionista médica que desarrolló cáncer de ovario, después de utilizar polvos de talco de esta marca en la zona pélvica durante décadas. Es normal que muchos de nosotros utilicemos jabones antibacterianos en nuestro día a día para higienizar nuestra piel. El problema en la mayoría de estos productos es que muchos de ellos están fabricados a base de productos químicos altamente nocivos, capaces de producir en nosotros enfermedades tan peligrosas como el cáncer mismo. En este video te hablaremos justamente del jabón que causa cáncer, el cual probablemente estás usando y no te has dado cuenta. Varios estudios recientes han confirmado de manera exacta que el triclosan es un ingrediente químico que fortalece de manera sumamente potente la formación de células cancerígenas, un sinfín de productos higiénicos y de belleza tienen como principal ingrediente a este compuesto nocivo. En una investigación reciente llevada a cabo en Corea del Sur, se ha confirmado que los efectos del triclosan sobre el sistema hormonal son altamente nocivos. Todos nosotros estamos rodeados de cientos de productos, tanto como cremas, maquillaje e incluso jabón, que tiene este químico tan nocivo. Por tener en su composición al triclosan como principal ingrediente, puede ocasionar cáncer. Además del triclosan, existe también el fenol octilo, otro compuesto químico sumamente perjudicial para nuestra salud que se encuentra en este tipo de productos de belleza y son antibacterianos también. La combinación de estos dos ingredientes químicos supone una mezcla mortal para todos nosotros. Son varios ya los estudios que relacionan este tipo de ingredientes con varios daños y padecimientos en el organismo humano. Como lo pueden ser, por ejemplo, las irritaciones en la piel, la resistencia a distinto tipo de bacterias o bien diferentes tipos de trastornos endocrinos. Triclosan, este químico está presente en algunos jabones y puede causar cáncer de mama. Son varios los jabones de uso habitual que pueden llegar a ser sumamente peligrosos para nuestra salud. Este caso fue muy sonado en todo el mundo y a través de este caso muchas personas empezaron a cambiar su forma de vida y a buscar productos más sanos y más amigables tanto con el medio ambiente como con nosotros. Porque aunque había gente que no creía en esto, había más gente que se dedicó a investigar, que se dedicó a ver si esto era verdad. Y efectivamente es un caso verídico y no nada más fue el primero. A partir de este caso empezaron a salir más casos, más productos, más marcas que se prohibieron y con las cuales empezó a hacer una investigación mucho más profunda. No nada más es el talco el que puede ayudarnos a contraer cáncer. Es también los jabones que ocupamos. El jabón que cuando tú te lo pones, al final te enjuagas y de todos modos queda una capa de esa sustancia tóxica, de esos productos químicos. Al final también es la pasta de dientes que contiene triclosan, como lo acabas de ver. Al final son muchísimos los productos que estamos usando en el día y estamos contribuyendo cada vez más a que padezcamos alguna de estas enfermedades. Por último quiero mostrarte un video que la verdad a mí me causó muchísimo sentimiento, porque obviamente cuando tú haces las cosas por la familia y más por tu mamá, pues es muchísimo más conmovedor que cualquier otro motivo que tengas para luchar contra el mundo. Así que te voy a dejar este video para que lo veas, para que lo analices y para que hagas conciencia. Imaginemos que el simple hecho de oler el perfume de alguien que pasa por la calle sirviera para asfixiarnos. El tinte de nuestra camiseta favorita nos irritara tanto la piel que llegara a sentir como si nos estuviera quemando. Que el hecho de estar expuestos al jabón del detergente hiciera que tuviéramos vómitos y unas migrañas terribles. Esto es la sensibilidad química múltiple. En los que la padecen detectan los químicos que están a nuestro alrededor, químicos tóxicos que están a nuestro alrededor y que hacen que puede ser nosotros no los vemos y no los detectamos, pero que están afectando a nuestra salud. Y preguntaremos, ¿por qué te estoy explicando todo esto? Pues bien, mi madre padece sensibilidad química múltiple y su enfermedad me concienció para saber que realmente estamos expuestos a químicos tóxicos a nuestro alrededor y que poco a poco, lo notemos o no lo notemos, están afectando a la salud de todos. Pero, ¿qué sabemos de los tóxicos en la cosmética? Lo que sabemos es que la cosmética la utilizamos desde bien pequeños, de que somos bebés. Nos ponemos geles, cremas para el pañal, toallitas, pero además, cada día, aunque parezca impensable, cada día las mujeres nos ponemos de media 17 productos cada día y los hombres están entre los 6 y 7 productos. Además, os voy a contar dos cosas que no sabéis o que tal vez no sabéis. Una es que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y que además, el 60% de las sustancias que entran en nuestro cuerpo lo hacen a través de la piel y no por lo que comemos o por lo que olemos. Y que cuando entran estos ingredientes, estas sustancias dentro de nuestro cuerpo, ¿qué sabemos de esto? Pues sabemos que existen 12.000 ingredientes químicos en la cosmética y de estos 12.000 ingredientes químicos sabemos que 2.400 han sido analizados. Y de estos 2.400, ¿qué hemos averiguado? Si cogemos toda la información de la Organización Mundial de la Sabolud, de la Unión Europea y de la FDA, sabremos que 1.200 están considerados como tóxicos. 1.200 de 2.400. Diciéndolo de otra manera, uno de cada dos ingredientes estudiados están considerados como tóxicos. Y por eso nos encontramos con ejemplos como los que os voy a hablar en cuanto a problemas de toxicidad. Llega la primera sentencia en firme a Johnson & Johnson por la relación entre los polvos de talco, con un uso habitual durante más de 20 años en la zona genital femenina, con el cáncer de ovario. Venenos e invisibles, venenosos e invisibles, así son los químicos que enloquecen a nuestras hormonas. El país, plástico hasta en los cosméticos. El español, Nutella, Kinder, Johnson & Johnson y otras alertas por sustancias cancerígenas, las chanclas de Primark. El periódico, el desinfectante más común, el triclosan. Traigo buenas noticias. ¿Os acordáis de aquellos 1.200 ingredientes que sí estaban estudiados y que eran saludables? Pues bien, desde hace unos años hay una serie de iniciativas internacionales como la Environmental Working Group en Estados Unidos, el movimiento Free From en Reino Unido o Cocunat en Europa, que tengo el orgullo de dirigir y cofundar, que estamos revolucionando este sector. Revolucionando, ¿por qué? Pues porque estamos creando, fabricando, analizando y vendiendo productos 100% libres de tóxicos. Porque ya no hay excusa. Ya no hay excusa para que la cosmética sea tóxica. Es que la cosmética ahora mismo, es la cosmética esta que estamos hablando ahora mismo, es la nueva cosmética, es saludable, sostenible, cruelty free, duradera y además es tan o más eficaz que la cosmética convencional. Mi madre me llevó aquí, me hizo concienciarme de todo esto. Y espero que hoy con esta charla os ayude a concienciaros a vosotros. porque esto es verdad, esto está pasando cada día, lo estamos viendo y es algo que afecta a todos, a la salud de cada uno de nosotros. Por eso os voy a pedir que, ahora que sabéis la verdad, que sabéis que esto es cierto, que no es algo que vamos escuchando, sino que realmente es algo que afecta a cada uno de nosotros, os pregunto, ¿váis a mirar hacia otro lado o me vais a ayudar a combatir los tóxicos? Muchas gracias. Yo estoy muy feliz, de verdad, de pertenecer a una marca eco-friendly y de pertenecer a una marca que viene de Europa, porque sé que solamente en Europa están trabajando con esta forma nueva de vida, con esta nueva forma de crear cosméticos, de construir productos para la salud, totalmente sanos, orgánicos y naturales. Así que estoy feliz de compartirte toda esta información y de decirte, no es que yo te quiera invitar a mi empresa o quiera convencerte, lo único que quiero es que voltees a ver que hay más luz en este túnel que estamos atravesando, que son muy poquitas las empresas y por decirte poquitas, estamos hablando como de dos o tres que realmente trabajan así y dentro de ellas está la mía, Oriflame. Así que yo te invito de verdad a que hagas conciencia y a que formes parte de este cambio de vida, de este cambio de productos. Cambia de marca ya. No estés arriesgando a tu familia. Y tal vez tú te preguntes ¿y por qué a mi abuelita no le pasó nada? ¿y por qué a mi tía no le pasó nada? Porque también los alimentos eran tan sanos antes y con esa alimentación tenían más anticuerpos para soportar cualquiera de estas enfermedades, pero ahora las cosas han cambiado. Estamos atacando nuestro cuerpo por dentro y por fuera. Haz conciencia y comparte este video. Y si tú quieres cambiar de marca y te interesa la mía, pues obvio, te espero aquí. Y si ya estás en esta, de verdad, siéntete agradecido de que esto llegó a tu vida y a tu familia. Y no cambies de nuevo por ninguna otra. Tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente video. Bye.